Hola queridos amigos, bienvenidos a esta emisión número 6 de nuestra serie Enamorándonos de la Biblia. Luego de haber conocido cómo empezar a leerla, en qué orden debemos leerla o se nos sugiere el orden para leerla, ahora vamos a conocer un poco algo muy básico, pero que es importante, cómo buscar un texto en la Biblia. Conoceremos la nomenclatura usada en los textos bíblicos referenciados y haremos un ejemplo práctico para que no nos quede dudas de cómo encontramos los textos en la Biblia. Bienvenidos. El tema de hoy que quiero compartirles es cómo buscar un texto en la Biblia. Antes de eso, para poder buscar un texto es necesario que sepamos cómo se dividió la Biblia en capítulos y versículos, eso lo sabemos. La Biblia es un conjunto de libros, lo vimos en unos temas pasados, y ese conjunto de libros, cada libro está dividido en capítulos y cada capítulo está dividido en versículos. Pero ¿cómo fue esa historia? Quiero contarles, en los originales, escritos en general en papiros, no había separación entre palabras, ni vocales, ni signos de puntuación, la lengua hebrea no tiene nada de eso, ni títulos de cabecera que permitieran localizar fácilmente un texto dentro del gran grupo de textos originales. De manera que era muy difícil, si se quería dar una charla, una enseñanza, buscar el texto que se corroboraba. Por eso se hizo entonces la división de los capítulos y estuvo a cargo de Stephen Langton, arzobispo de Carterbury, que había sido canciller de la Universidad de París y que se tomó la molestia de tomar la Biblia Vulgata, la que tradujo San Jerónimo porque fue la primera traducción de la Biblia del griego a una lengua más parecida al español, que era la lengua latina, el latín. Y lo hizo en el año 1226, cogiendo los textos y dividiéndolos de acuerdo a los que más o menos hablaran del mismo tema. Esa fue la labor de Stephen Langton para regalarnos la división por capítulos. Luego Santos Pagnino en 1541, que era un judío converso, después se volvió dominico originario de Italia, dedicó 25 años a la traducción de la Biblia, la cual publicó ya dividida en versículos en el año 527. Roberto Stien, un prestigioso impresor, ya luego realizó la actual división de nuestras Biblias en versículos del Nuevo Testamento en el año 1551 y él usó la división que había hecho Santos Pagnino e hizo la primera edición latina de toda la Biblia, completamente, y esto fue en el año 1555. Por cultura general les cuento que la Biblia impresa, que incluyó las divisiones tanto de capítulos como versículos, la primera Biblia completa fue la Biblia de Ginebra, que se publicó en el año 1560 en Suiza. En el año 1592 el Papa Clemente VIII hizo publicar una nueva versión de la Biblia en latín para el uso oficial de la iglesia católica y en ella se incluyó la división actual en capítulos y en versículos. Pero esta división tiene excepciones y aquí les quiero contar que hay algunos libros que no tienen capítulos, ¿sabían eso? Sí señor, aquí los están, son cinco excepciones en la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos el libro de Abdias. En Abdias no te dan ningún capítulo, tienen solo versículos, entonces te dicen Abdias 5. Pues tendrás que buscar el libro de Abdias y de ir directamente al versículo 5. En el Nuevo Testamento tenemos los libros de Judas, Filemón, segunda y tercera carta de Juan, que tampoco tienen capítulos. Son excepciones a la regla de los capítulos y versículos dada porque los libros realmente son cortos y no necesitaban, o todos estaban hablando más o menos de un tema central y no necesitaban esa división en versículos. Estos son entonces las excepciones que tenemos para eso. Ahora quiero hablarles, para poder buscar y encontrar un texto, es necesario que conozcamos la nomenclatura bíblica. Cuando nosotros estamos estudiando la Sagrada Escritura, hay unos signos que se deben respetar y que se deben entender. Y hay unas abreviaturas que nos van a regalar el nombre de los libros. Lo primero que buscamos en una Biblia es las abreviaturas. Por ejemplo, GN, Génesis, MT, Mateo, MC, Marcos. Esto es un lenguaje universal que se debe respetar. Yo no puedo ponerme a decir Mat por decir Mateo. Estoy contradiciendo el lenguaje universal. Aquí les quiero preguntar, no tienen que responder, pero en sus casas vamos haciendo la tarea. ¿Qué será Aj? Muy bien, Ajeo. ¿Qué tal Aft? Ya vimos la excepción a la regla de los capítulos, Abdias. ¿Cuál será el libro al que pertenece esta abreviatura? Muy bien, Cantar de los Cantares. ¿O cuál será esta? SL, ¿qué dirán ustedes? Que el eclesiástico. Y entonces, ¿qué diremos con esta? S-L-O. Ahí están las trampitas. Este es eclesiastés y este otro es el eclesiástico. ¿F-L-M qué significará? Filemón. ¿F-L-P? Carta de San Pablo a los Filipenses. ¿Cómo se escribirá la abreviatura de Habacuc? Muy bien, A-H-A-B. ¿Judas? Ustedes dirán, no, J-U-D. Y entonces, ¿cómo se el libro de Judit? ¿Cómo se diferencia? Pues aquí está, Judas, J-D-S, Judit, J-D-T. El libro de los números tiene su abreviatura N-M, el primero de Samuel, 1-S-M. Santiago se dice Sant, Zacarías, Zac. Hay otro libro que cuando lo muestro en mis enseñanzas bíblicas se asusta a la gente. Ay, mi Biblia no lo tiene. Sí, es C-J-R. ¿Quién adivina qué es C-J-R? No, es necesario que lo digan. Pues, ¿cómo les parece que C-J-R es la carta a Jeremías? Cuando ustedes buscan en la Biblia no la van a encontrar, porque en la mayoría de Biblias esa carta se adicionó al último capítulo del libro de Baruc. No se asusten, es una corrección, una traducción. Algunos tienen la separación con la carta a Jeremías, que es C-J-R, y otros no la tienen. Son detalles que me gusta compartir para que vamos conociendo. La nomenclatura tiene dos signos de puntuación muy importantes, la coma y los puntos. ¿Qué hace la coma y qué hacen los dos puntos? Primero, separan el capítulo de los versículos. Ejemplo, Juan 3.5. Perdónenme, vuelvo y digo, ustedes pueden que se lo sepan, pero vamos a ir avanzando y van a encontrar que hay cosas que no saben. Juan 3.5, capítulo, lo primero es el capítulo, capítulo 3, versículo 5, o se puede decir también Juan 3.5 para mostrar el versículo 5 del capítulo 3. El punto, ¿para qué sirve el punto en los textos bíblicos? El punto tiene como traducción y, y de conjunción. ¿Cómo se lee? Juan 1, 10.14, ¿qué es? Me están diciendo que lea el evangelio de Juan 1, capítulo 1, y lea el versículo 10, no hasta el 14, no, sólo el 10 y brinque al 14. Ahí es donde está la diferencia y lo que debemos entender. El punto es dar un salto y leer el otro que me indican. Este otro ejemplo, Mateo, tengo la abreviatura, capítulo 6, y quieren que yo lea el versículo 1, el versículo 16, y sólo el versículo 24, brincando así de un texto al otro. Esto normalmente ocurre cuando estamos en estudios bíblicos, cuando leemos un libro espiritual, cuando buscamos en internet, encontramos este tipo de textos y es importante que sepamos el autor qué quiere que leamos exactamente, o cuando tú quieres marcar un texto bíblico, este es el lenguaje universal que debes utilizar. Punto y coma, ¿para qué sirve el punto y coma? Para definir la palabra además, además. Veamos un ejemplo. Segunda de Crónicas 4, 13, punto y coma, Lucas 2, 32. Nos está diciendo que hay algún tema que tiene que ver con este texto del segundo libro de las Crónicas, capítulo 4, versículo 13, y que también lea Lucas, capítulo 2, versículo 32. Es bien sencillo, pero el autor quiere que leamos los dos textos. Ahora viene el guión. ¿Qué significa el guión? La palabra al, al. Veamos, Marcos 16, 1, raya 4. ¿Qué significa? Evangelio de Marcos, capítulo 16, y el autor quiere que leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 4, incluidos 2 y 3. Mire la diferencia con el punto. Este hace que lo leamos completo. Mateo 5, raya, grande, 7. ¿Qué será esto? Significa Evangelio de Mateo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Todo el sermón de la montaña. Ese maravilloso sermón que se constituye casi que un faro, una guía para nosotros conocer lo que Cristo quiere en nuestra iglesia. Veamos otros ejemplos ya mezclando un poco. Mateo 5, 43, raya 48, punto y coma, 7, 12, 18. Claramente lo entendemos. El evangelio de Mateo. Quieren que leamos capítulo 5, del versículo 43 al 48, y que además leamos el capítulo 7, del versículo 12 al 18. Ahora otra letra muy usada en la Biblia, la S y las dos S. ¿Sabes qué significa? Pues entremos a estudiarlo. Significa siguiente o la palabra siguientes. Por ejemplo, Jeremías 12, coma 13 SS. Significa, lean capítulo 12 y desde el versículo 13, todos los versículos hasta que termine el capítulo 2. Eso es lo que significa SS. Siguiente. También encontramos las letras minúsculas, como la A, la B, la C. Esto sucede cuando el versículo es demasiado grande. El versículo no alcanzó a la división más pequeña y le hacen otra subdivisión al versículo. Pasa, por ejemplo, en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 4. El versículo es grande. Entonces, quieren notar que leamos el segundo párrafo del mismo versículo, porque el versículo es grande. Entonces, la B, por ejemplo, como lo tenemos allí, 4B significa que leamos el segundo párrafo. Ahora, una combinación de lo que podemos escribir cuando notamos un mismo libro. ¿Cómo se combina? En este texto, por ejemplo, Mateo 5, 43, 48, 7, 12, 18. Estamos combinando textos de un mismo libro, capítulo 5, capítulo 7, y los versículos que allí pueden leer. Mateo 6, 19, 7, 12. ¿Qué será? Pues aquí prevalece el signo guión. Prevalece. ¿Por qué? Porque me están pidiendo que en el Evangelio de Mateo lea desde el capítulo 6, versículo 19, hasta el capítulo 7, versículo 12. O sea, brincan de capítulo. Y cuando hacemos varias citas de un mismo libro, podemos hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, me dicen, Salmo 19, del 1 al 7, que me habla de la naturaleza, que habla de la naturaleza y de Dios. Y luego, si habla del mismo Salmo, yo puedo decir, la creación anima la vida, BB 8, 11. ¿Qué significa BB? BB 8, significa los versículos 8 al 11, del mismo Salmo 19, me hablan de la creación. Y me pueden decir, actitud ante las obras de Dios, versículos del 12 al 15. Otra connotación que se usa es el CC. Me dicen, CC 6, 7. Me están hablando del mismo Salmo, pero aquí ya no son versículos, sino lea los capítulos 6 al 7. De esta manera, entonces, nosotros podemos entender los textos bíblicos. Y ahora, ¿cómo nosotros citamos un texto? Esta es la manera ortodoxa de citarlo. Entre comillas, se dice el texto que habla lo que queremos anunciar, y entre paréntesis, finalmente se da el libro abreviado, el capítulo, coma, y el versículo, cerrando paréntesis. Vamos a hacer un breve ejemplo. Repito, aunque esto sea sencillo, muchos encontrarán esto muy productivo. Vamos a buscar, por ejemplo, Deuteronomio 18, 10. Y para ello vamos a usar mi Biblia de Jerusalén, en la cual lo primero que hay que hacer cuando busquemos un texto es mirar la abreviatura que nos dan. Nos están dando DT y la buscamos. Buscamos en la primera página el índice de abreviaturas y encontramos que DT es Deuteronomio. Primera clave, Deuteronomio. Luego, pasamos una hoja y vamos al índice, y en el índice vamos a encontrar en nuestras Biblias un orden muy hermoso en el cual nos muestran todos los libros, tipos de libros. Miren allí, Antiguo, Nuevo Testamento, Sapienciales, Lírica, etc. Y puedo ubicar claramente el libro, porque yo ya conozco, Deuteronomio está en el Pentateuco, los cinco primeros libros. Lo ubico en el índice general y ubico entonces el número que allí me indica, que es el número donde empieza el libro del Deuteronomio. Después de tener ese número, voy a esa página y luego ya voy a buscar el capítulo, que es el número grande. En las Biblias ustedes pueden ver que son los números grandes que inician dentro del mismo texto y nos dan el número del capítulo. Para buscar entonces el versículo, aquí me acerco un poco y simplemente los números pequeños son los versículos. Aquí me están diciendo que lea el 10, lo voy a leer. No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Me encanta este texto y por eso lo pongo como ejemplo, porque es la respuesta a las que preguntan, ¿Será que yo puedo ir donde la bruja a ver si mi esposo me quiere? No puedes ir por allá porque a Dios no le gusta la adivinación, ni la astrología, ni la hechicería. ¿Qué tal si el autor quiere que yo lea de 10 raya 12? Ya lo aprendiste, entonces hay que leer desde el versículo 10 hasta el 12 y te lo quiero leer. No ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. Y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. Miren, abominación para Yahvé. Esto es una cosa casi que indescriptible. Es tremendo decir que Dios abomina algo. Sí, abomina a los que consultan los astrólogos, los adivinos o los hechiceros. No tanto porque el resabiado dijo que no, porque sabe que nos contaminamos demoníacamente cuando vamos a consultar a ese tipo de personas. Ahora bien, si nos dicen Deuteronomio, para seguir nuestro ejemplo, Deuteronomio 18.10.13, ya lo saben, es leer el versículo 10 y brincar al versículo 13. Después de leer el 10, leemos el 13, serás íntegro con Yahvé tu Dios. Obviamente, si no hacemos estas cosas. Hay otra cosa que quiero que aprendamos en este programa y son las notas al margen. Las Biblias, sobre todo las grandes, que tienen un texto más grande, tienen unos asteriscos dentro del texto bíblico. Aquí tenemos, por ejemplo, este asterisco. Y si vemos el versículo, vemos que ese versículo tiene una explicación abajo que se llama las notas al margen. Son explicaciones. Ojo, quiero que diferencien muy bien que hay un tipo de letra diferente aquí abajo que acá arriba. Entendamos que este es el texto original bíblico y estas son explicaciones que algunos teólogos y biblistas quieren dar para ayudar a que entendamos este texto. Esto, a algunos les gusta hacerlo, estudiar con esto. Cuando estudiamos ya a fondo la Biblia lo hacemos, pero hay que tener cierto cuidado y ya les voy a explicar a continuación algo que tenemos que tener cuidado cuando sepamos eso. Por favor, lo importante es que sepan, lo de abajo no es Biblia. Lo de abajo es explicación de seres humanos. Lo de arriba sí es Biblia, es inspiración por Dios. Otra cosa que tienen nuestras Biblias es algo bien importante y son las notas marginales. ¿Qué son las notas marginales? Aquí lo pueden ver. Textos bíblicos que son paralelos al texto que yo estoy leyendo. Hacemos un acercamiento, pero antes de ese acercamiento les quiero dar el ejemplo de una cosa tremenda que he encontrado en mis estudios bíblicos, por ejemplo, en la Biblia latinoamericana. Miren ustedes lo que me está diciendo cuando me quieren explicar lo que es la Eucaristía y me están diciendo no es una presencia física. El cuerpo de Cristo está presente a través de un signo. Miren ustedes cómo les estoy demostrando una herejía total en una explicación. Miren, en esta Biblia, estas son las explicaciones y este es el texto bíblico. Por eso yo invito a tener mucho cuidado al leer las explicaciones porque nos encontramos herejías como esta. No, el cuerpo de Cristo es la real presencia de Cristo. No es un signo, ni tampoco es un símbolo. Es la presencia real del Señor. En cuerpo, sangre, alma y divinidad. Allí está. Por eso, ojo, no podemos confiarnos en esas explicaciones porque nos meten goles por toda parte. Ahora bien, volvamos a nuestras notas al margen y a nuestras referencias marginales. Aquí tenemos el mismo texto del cual estamos hablando, Deuteronomio 18.10 y la nota marginal me invita a ir a dos textos. Uno de ellos, Levítico 19.31. Vamos al libro de Levítico 19.31. Significa que ese texto me hablará o me complementará lo mismo que me estaba hablando el otro. Miren ustedes qué me dice. No acudáis a nigromantes ni consultéis a divinos haciéndoos impuros por causa, por su causa. Yo ya veo vuestro Dios. Estoy hablando. Miren ustedes el texto bíblico que en Deuteronomio nos habla nos complementa a través del Levítico y nos ayuda a hacer un estudio bíblico completo. Nos regala y nos permite brincar entre textos paralelos que hablen de lo mismo. Esas son las referencias marginales. Generalmente las encontramos en Biblias grandes, en las pequeñas, pues puesto que no caben, no los encontramos, pero esta es una ayuda maravillosa que tenemos en la lectura de la Sagrada Escritura. Finalmente, me encanta este texto bíblico. Diría que es el resumen de toda la Biblia. Juan 3.16. Vamos al Evangelio de Juan. Hacemos un acercamiento. Y este texto nos dice porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Si a mí me preguntaran con qué texto puedo resumir la Biblia, este texto para mí es de los más hermosos. Siendo muchos muy poderosos, este es muy lindo porque resume el plan maravilloso de Dios de traer su Hijo al mundo para que todos nos salvemos. ¡Qué hermoso texto! Juan 3.16 con el que culminamos este programa. En nuestro próximo programa los invito a ver cómo surgió nuestra Biblia. Es decir, quién se encargó de organizar los libros para que quedaran como están, quién los custodió hasta nuestra época, quién se encargó de decir que eran inspirados por Dios y cómo fue surgiendo nuestra Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. No te lo pierdas. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!